Hola, soy Chapecaro de ALSW. Bienvenidos a la segunda parte número 2 de nuestro curso de Processing y Arduino. Hoy veremos cómo se instala el software y los fundamentos de cómo se usa este IDE y cómo se gana el máximo provecho. Si no lo han dado cuenta, estamos haciendo un montón de cursos y cosas interesantes, por lo cual deberían darse suscribirse a ese botón de ahí abajo y seguirnos para que aprendan cosas interesantes. Recuerden, como siempre, que tenemos un foro donde pueden subir código, dudas o sugerencias de vídeos. O si tienen algún problema, ahí lo pueden hacer perfectamente, porque el chat es difícil subir imágenes y poner código, porque vayan a nuestro foro en ALSW.net plecaforo. Sin más decir, vamos a ver cómo se instala este software y cómo sacarle provecho. Vamos a Processing.org y podemos darle en el botón de descarga. Hay muchas versiones de Processing. Les recomiendo que vean cuándo es la versión más actual para que puedan actualizarla cuando ustedes estén. También Processing, cuando ustedes lo abran, tiene una versión vieja y les va a decir, miren, está la versión nueva. Está disponible el Processing para Linux, Windows y Mac. Para Windows están 64 y 32 bits. Lo más normal que tengan ustedes es 64 bits. Si no saben, usa 64. Si no le funciona, vayan a 32. En Linux tenemos 64 y 32 bits igual. Y también hay una especial, que es la de ARM, que haremos un curso, un módulo especial para ellas en el futuro. Espero muy ansioso. Y una para Mac, que no tengo para poder probarla, pero creo que fue una igual. No tengo una Mac. Pueden ver los cambios que han hecho. Aquí pueden ver la lista de cambios y cuántas son las versiones anteriores. Lo bueno por eso es como un software libre. Tiene un montón de ayudas y mejoras. Bajan el software, que viene en un archivo zipiado. Le dan en la carpeta, clic secundario, exportar. Esto también está disponible en Windows. Entran en el folder y deben dar clic en el que dice Processing. No le den clic en el Processing Java. Processing Java es una especial para ejecutarlo vía modo consola, que no es lo que queremos usar nosotros. No le den clic en el Processing normal. Le den doble clic y la ejecutar. Si por alguna razón Processing no carga automáticamente su computadora porque le falta Java o le manda un error, pueden descargar Java de la siguiente dirección. Pero por defecto viene incluido en Processing. Pero he tenido más de alguna oportunidad en la cual he tenido problemas con Windows. He intenté virtualizar el Windows para ver el error y funcionó perfectamente todo, porque no puedo replicar el error. Pero si en dado caso tienen el problema, entren a Java, pleca download, para poder descargar la última versión de Java, para que puedan utilizar este por el programa de Processing. Aquí tenemos el entorno de desarrollo. Espera un momento. Se ve muy similar a Arduino. ¿Le copiaron Arduino el IDE? Realmente no. Es al revés realmente. Arduino en un momento tomó de inspiración, en español ctrl c, ctrl b, el IDE de Processing. Y aún después de tantos años que ya no son uno copia al otro, de cara, aún se ven muy similares. Si ven, ambos tienen área de trabajo, depuración, tienen unos botones para ejecutar en el lado izquierdo, y se ven muy por muy iguales. Pero realmente recuerden, Processing fue el primero, y Arduino agarró la idea. Incluso, un dato interesante, Arduino no es tan único que se puede decir. Lo único, lo único Arduino creo que es el color y el nombre. Porque el hardware es de Writer, el lenguaje es de Linux, el IDE es de Processing, y así va sacando un montón de cosas. Creo que nada, nada, nada sacaron. Lo que fue genial, Linux combinó un montón de cosas para hacer una cosa súper genial. Veamos que está en Processing. Tenemos en la parte central, nuestra área de código. En la parte de abajo, un depurador, y donde podemos ver mensajes y errores que tengamos. En la parte de arriba, tenemos para ejecutar y pausar nuestro código. Recuerda que son aplicaciones, por lo cual podemos detenerlas y lanzarlas. Veamos una aplicación para aprender cómo funciona. Vámonos a Archivos, Ejemplos, y no abrir una pequeña ventana, donde vienen los ejemplos por default que vienen dentro del Processing. Hay muchos ejemplos, por lo cual recomiendo yo que les den una vista, para que puedan aprender diferentes cosas. Pero yo, ahorita, voy a abrir uno que me encanta, que es el de Basic Input Mouse 2. Vamos a abrir Mouse 1. Aquí tengo Mouse 1. Démoslo a Ejecutar para ver cómo funciona. Cuando damos Play o Ejecutar, nos abre una pequeña ventana. Esta ventana tiene unas dimensiones y ven, cuando yo muevo el mouse, un cuadrado se hace más grande y con color más fuerte, y otro se hace más pequeño y con color más suave, más transparente. Veamos cómo está hecho el código. Aquí en la par, ven que el código, yo tengo el código un poquito más grande. Lo pueden hacer esto en Archivos, Preferencias, y aquí pueden cambiar el tamaño de fuente. Yo también habilito por defecto, Autocompletado con Control Espacio, para que el sistema pueda ayudarnos cuando estamos escribiendo el código. Tenemos dos funciones básicas, Setup y Loop. ¿Qué es decir? Draw. En Arduino se le llama Loop al bucle. Aquí se llama Draw o Dibujar, porque aquí lo que hacemos es en que cada interacción o cada frame, volvemos a dibujar las cosas en base a nuestros cálculos matemáticos. Al principio, utilizamos la pantalla, utilizamos las variables que necesitamos, si necesitamos un video, si necesitamos una API, y después en cada vuelta al frame, volvemos a dibujar. Borramos al fondo, dibujando al fondo, llevamos al primero plano, segundo plano, así sucesivamente, hasta que termine el frame y vuelve a calcularlo. Depende de qué tan complejo sea su código, puede trabajar a 30 frames por segundo, o lo pueden obligar a trabajar 60. Si es demasiado código y muy ineficiente, a través de eso tenga un frame que tenga un montón de lag bar. Al principio ponemos que la pantalla es de 640 x 360 píxeles. Voy a cambiarla para que puedan ver cómo se vería diferente. Voy a poner 500 x 500, puede ser el cubito, porque dice el tamaño Size o tamaño. Play. Y aquí ven que la ventana ahora que estoy ejecutando mi código es de 500 x 500, o el canvas o el área de trabajo que yo voy a dibujar. El código se mantiene igual, porque está diseñado y depende del tamaño de la pantalla. Después vemos unas cuantas cosas interesantes, como poner rectángulos, el color de colores, que no hagan líneas. Pero veamos cómo es el dibujar un rectángulo. Voy a desactivar el otro rectángulo, puesto que sea uno, podemos estudiar uno primero y después estudiar el siguiente. En este momento nosotros estamos dibujando el rectángulo 1. El rectángulo 1 dice que es un flotante, un valor, que es el mapeo. Mapeo es como una regla de tres. De la posición actual del mouse, del inicio hasta el final de la pantalla, de abajo hasta el alto. Como más a la derecha nos hagamos, el cuadrado se hace más y más y más largo. Eso podemos determinarlo. Empiezo el inicio y el cuadrado es bien pequeñito. Voy moviéndome poco a poco y el cuadrado se hace más y más y más y más grande, hasta llegar a la orilla, que es el mismo tamaño que el alto de la pantalla. Después usa ese mismo valor que lo estamos usando, del tamaño como rango de color. Pinto el color en base al tamaño. El cuadrado es más grande y el color más fuerte. Después dibujo un rectángulo. ¿Cómo puedo saber qué significa rectángulo? Podemos irnos a ayuda, referencia. En ayuda, referencia es una página local que tú tienes instalada, donde podemos ver información de cómo se usa muchas funciones. Busquemos REC. Aquí está REC. REC nos da unos ejemplos de unos rectángulos. Aquí pueden ver un rectángulo con la posición 30,20, 55 por 55. Aquí unos rectángulos redondeados. Y si vamos más abajo, no dice qué son las variables que él pide. Pide AB, que son coordenadas X,Y, de dónde está el inicio del rectángulo, que es la punta de arriba, y C y D, que son el ancho y el alto. Si le mandan más información, es para poner cuánto es redondeado en cada orilla. Pero hemos hecho un operador especial, que si lo ven arriba es que los rectángulos en la coordenada que le damos es el centro. Por lo cual el rectángulo no se dibuja en la posición, la punta, donde hemos dicho, y no en el centro. Y no hemos dado el centro más el radio, el centro y después radio 1, radio 1. Tiene que el rectángulo que estamos dibujando, el tamaño depende de la posición del mouse, y la posición del centro del rectángulo depende también de la posición del mouse. Para sacar el otro rectángulo, lo que hacemos es el valor invertido o inverso del rectángulo anterior. Y ahí puedo sacar los dos. Acabo de hacer algo que también les puede servir mucho a ustedes. Yo cada rato, y lo verán cuando estoy formando, porque me cae mal ver el código PANDO, por así decirlo, le doy CTRL T. CTRL T autotabular. Eso no va a permitir que el código sea más ordenado, y también detectar visualmente cuando hay errores con un paréntesis o un corchete. Digamos, yo quito el corchete acá, le doy CTRL T, veo que este está al mismo nivel que esto, y no tiene sentido porque es una función de más alto nivel, a nivel de la estructura. No lo voy a hacer ahí. Y hoy se ve de manera correcta. Recuerden hacer el CTRL T lo más seguido posible. ¿Qué pasa si no dibujo el fondo? Está rara esa pregunta. Voy a quitar el fondo. ¿Quién cree que pase? Respondan ahorita en los comentarios. Subimos el tiempo ya. Le voy al play. Me lo voy a traer. La cosa es como no borro todo, queda lo que quedó anterior en el anterior frame. Y como yo estoy dibujando los rectángulos, quedan los rectángulos de atrás de cómo quedó la anterior cosa. Pero la animación se ve muy interesante y también algo que ustedes pueden tomar en cuenta. Que pueden usar los dibujos anteriores para sobredibujar lo que van trabajando. Processing es una gran herramienta que da un montón de cosas interactivas de manera bien interesante. Le voy a dar unas cuantas cosas extras que me gustaría que vean y tomen en cuenta. Hay un depurador que pueden activar aquí arriba que este depurador les deja escutar la aplicación y tener información de las variables locales como están. Digamos, yo voy a poner un punto de paro. Voy a poner un punto de paro acá porque quiero saber cómo arrancan los códigos, las variables. Si ven aquí, se llenaron los valores. Al principio, como no tengo mi mouse en ningún lado, radio 1 vale 0 y radio 2 vale 500. Y Processing tiene diferentes valores. Cuanto es la pantalla, cuanto es el mouse X, Y. Y eso puede servir para poder depurar nuestras animaciones y códigos. Podemos ir a saltar pasos para el siguiente frame. Y así sucesivamente, en cada frame podemos ir dando vueltas y ver cuándo tarda también en procesar nuestro código, nuestra computadora. Ya nos puede ayudar mucho para depurar. Algo que es mucho más importante, que también es bueno conocer, es cómo instalar cosas extra-processing. Processing, igual que Arduino, ya se puede instalar cosas vía web. Siempre ustedes la pueden copiar y pegar dentro de su computadora, pero pueden ir aquí arriba donde dice Java, Añadir modo, y nos sale el gestor de descargas que tenemos al principio. Las librerías, donde podemos descargar librerías con los ejemplos que necesitamos. Digamos, yo puedo bajar la librería video y darle clic en instalar y la interlera se va a descargar automáticamente para mi computadora. También puedo bajar modos, como el modo Android y P5, que lo veremos en otro módulo de este curso. Herramientas y ejemplos. Y también le va a permitir actualizar. Para actualizar algunos software o herramientas que hemos descargado a través de esto. Algo que también está interesante es poder usar o ejecutar las operaciones en modo pantalla completa. Podemos hacer esto dentro de Sketch. Presentar. Me lo saco en la otra pantalla que tengo. Cuando tienen dos monitores, también es importante configurar en qué monitor se van a ejecutar las cosas. Le voy a dar que en un segundo monitor, que es el que tengo acá. No es el que tengo aquí abajo ya en mi computadora. Le voy a dar a Sketch. Presentar. Y ahí ven que mi aplicación tiene un borde. Y tiene aquí para poder. Como ustedes. Ah, pero yo quiero que se vea pantalla completa. Full screen. No quiero poner un valor, ¿verdad? También es posible poner full screen. Voy a poner acá. Full screen. Cuando lo voy a ejecutar. Ahí ven que agarra toda la pantalla. Supongamos que esta aplicación fuera genial. Me gusta. Me encanta. Es arte. Tiene Arduino. Tiene otras cosas interesantes. Y todo este archivo. ¿Cómo la exportamos para que la gente ya la pueda ejecutar? Vamos a Archivo. Obviamente la guardamos con un nombre. Y le damos a Archivo. Exportar. Aplicación. Archivo exportar. Si nos deja exportar para todos estos operativos que estén disponibles. En este caso. Yo puedo exportar los binarios para Windows. Para que yo estén poniendo doble clip para ejecutar. O para Linux. También puedo decir que sea pantalla completa. Como vea. Un solo pantalla. O que sea dentro de una ventana. También. Si es un Windows. O un Linux. Podemos recomendar que incluya la librería ya de un solo incrustada. Porque la problema es que está ejecutando esto. No tiene librerías de Java instaladas en su computadora. Le voy a exportar con todo. Para que tengamos Windows y Linux. Si tienen Mac. Puedo exportar también para Mac. Y me devuelve ya las carpetas listas para cada sistema operativo. Aquí está la de Windows de 64 bits. Aquí está el .exe ya. Si este archivo. Todo esto. Se lo doy a alguien con una computadora de Windows. Él va a ajustar mi programa como yo lo he diseñado. No podemos trabajar. En un sistema operativo. Y pasarlo a otros. Y generar los binarios ya. Para que ellos puedan probar las cosas de manera sencilla. También vean que nos da el de Linux. Y también el de ARM para la PrePy. Esperamos que esto les haya servido. Y ya estemos listos para empezar programar con Arduino. En el próximo video veremos como mandar información simple. Desde Arduino a la computadora. En ambas direcciones. Gracias por acompañarnos. Recordamos siempre compartir y ayudarnos en este video. Para que podamos llegar a más y más personas. Gracias a todos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video. Soy Chepe Carlos de ALSW. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!